vamos a hacer ahora que creemos un usuario para crear un usuario esto es mucho más sencillo no solamente necesitamos un solo botón vamos a poner lo ponemos en bienvenido vamos a ponerle el botón de crear vamos a poner el a borramos lo que sobra crear un usuario y aquí en el hr vamos a ponerle create una ruta para esto igual otra vez play inicio fin route comillas usuarios así como lo teníamos en la ruta usuarios punto y el la función que vamos a utilizar en este caso es create create aquí está create y supone que nos debe llevar a otra parte para esto vamos a probar por ahora actualizamos y aquí está crear usuario si yo le doy clic me demandará nada tenemos nada prácticamente ok vamos a copiar el formulario que usamos en editar en editar tenemos un formulario copiamos este formulario y es más no batallamos vamos a crear copiar el editar duplicamos y le ponemos crear en crear en crear lo único que vamos a hacer es borrar los valores los borramos a diferencia del editar aquí no necesitamos el put borramos y le decimos en vez de la ruta que nos muestre nos busque un dato no lo va a buscar porque apenas lo va a crear le hicimos que va a usuarios punto store ok y en store vamos a ver el store que está en nuestro contemplador ah bueno tenemos el create todavía no le decimos que nos mande para allá entonces este muy fácil solamente solamente le decimos que en dato ah no decimos que nos regrese una vista y esa vista se va a llamar usuarios usuarios arios punto crear crear que nos mande para allá solamente entonces vamos a probar actualizamos este no era actualizamos dice que la vista no fue encontrada vamos a ver por qué usuario ah porque es usuario su usuario guardamos y nos dice que se esperaba una llave se me hace que borramos algo o no borramos entonces volvemos al create y efectivamente nos sobra esto guardamos y regresamos actualizamos y nos da los campos vacíos vamos a editar en vez de actualizar que le va a crear y esto nos vamos aquí y le ponemos crear y aquí le ponemos crear un nuevo usuario guardamos y ahora le decimos que este nos va a mandar el store que es en el usuarios controles el roller perdón el store para esto le vamos a hacer le vamos a decir otra vez nuevamente una variable llamada dato igual a nuevo usuario user que es el nombre de nuestro modelo decimos que lo que sigue va a ser un nuevo usuario entonces vamos a poner dato va a ser con la flechita el nombre del campo que en este caso se llama name igual a lo que tenemos en el request que recuerden que es lo que tenemos en el formulario entonces copiamos esto request y le decimos que es en el campo nombre nombre punto y coma copiamos en el campo correo ponemos que es el correo gmail gmail y tipo más con minúscula tipo y el tipo es tipo y nos hace falta poner una contraseña entonces vamos a adelantarnos un poquito ponemos password y vamos a crear un campo llamado password y vamos a crear un campo llamado password password para esto en el formulario de crear vamos a agregar otro copiamos copiamos este label le ponemos contraseña contraseña y agregamos un input tipo password tipo password tipo password que se llame password si lo podemos ver acá actualizamos y nos da un password con el botón A ubicamos la línea actualizamos nuevamente ya lo pone abajo ok entonces ya le estamos diciendo aquí en el controlador que tenemos en el campo password va a poner lo que esté en el password lo último que nos falta es salvar esta información entonces le ponemos dato flechita save guardamos y probamos vamos a crear un nuevo usuario que se llame furlanin email es furlanin arroba furlanin punto com tipo admin también y contraseña 123 y nos da error vamos a ver de donde sale este error ok este error si se fijan aquí dice trata de insertar usuarios el nombre el correo el tipo y el password con los valores fulanin si no tenemos correo entonces quiero decir que el correo está mal escrito vamos a verificar tenemos aquí tipo correo entonces y en el controlador tenemos tipo email hay que cambiarlo porque no es el mismo vamos a ver me regreso actualizo vamos a ponerle fulanin otra vez fulanin tipo administrador y contraseña 123 creamos y ya nos creó algo pero no nos muestra nada porque no lo hemos redireccionado para hacer para solucionar esto solamente regresamos al controlador le ponemos que regrese return entre redirect entre paréntesis comillas a usuarios finalmente ponemos clic coma y ya está sin embargo si nosotros nos regresamos un poquito más atrás ya tenemos a fulanin vamos a probarlo otra vez con otro usuario usuario vamos a ponerle usuario arroba usuario punto com tipo algún tipo contraseña 123 creamos y ya nos regresó usuario algún tipo alguno muy bien ya tenemos crear editar ahora vamos a eliminar para eliminar para eliminar es un poquito más complejo pero vamos a hacerlo en este caso vamos a ver donde lo mostramos en el index y tenemos en acción editar yo voy a agregar otro campo para eliminar entonces vamos a agregar otro td agregamos quitamos lo que nos sobra y dentro vamos a agregar un formulario para esto form 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 etiqueta ok nos dice que requiere una acción para esta acción le vamos a decir que va a ser una ruta otra vez va a ser route entre paréntesis comillas y le vamos a decir usuarios punto destroy destroy pero que nos va a destruir vamos a mandar nuestro dato para esto le ponemos dato entre corchetes y ponemos comillas id el id en el que se encuentra en ese momento ok vamos a poner esto abajo ok vamos a poner esto abajo método nos pide un método este va a ser post post y acepta caracteres pues esto no nos interesa por ahora ok vamos a ver vamos a agregar el identificador que es el c c s r f f cerramos paréntesis para que vea que somos nosotros y no somos cualquier otro entonces vamos a poner un input tipo hidden escondido tipo hidden tipo hidden y de nombre va a ser método así que como que estamos haciendo un poquito de trampa y el valor va a ser delete estamos diciendo que vamos a mandar un método de borrado entonces vamos a agregar un pequeño no un botón bueno si un botón de advertencia vamos a poner un botón una etiqueta llamada botón un botón llamado botón y que le vamos a decir que cuando le den clic un clic me regrese un mensaje de alerta return confirmame lo siguiente comillas estás seguro de eliminar este usuario y finalmente lo dejamos en lo que va a decir el botón que se es eliminar guardamos actualizamos y nos da error ah nos dice que la ruta no existe bueno vemos que no dice ruta entonces vamos a corregirlo aquí está ro u t ahí está vemos actualizamos y ya nos aparece el eliminar ahora extrañamente nos aparece un get sobre donde está ese get aquí está eliminamos ok actualizamos actualizamos nuevamente y nos dice eliminar ok nos va a mandar para el destroy vamos a seleccionar usuario usuario arrobo usuario nos pregunta está seguro de eliminar este usuario le ponemos que sí y nos manda nada porque no hemos programado todavía eso para eso vamos a programar el destroy que está muy sencilla nos vamos a destroy adentro de destroy nos vamos a igual vamos a buscar primero el dato que vamos a buscar bueno que vamos a eliminar perdón vamos a poner dato igual a nuestro modelo usuario no user user dos puntos dos puntos encontrar find entre paréntesis cuál es lo que vamos qué es lo que vamos a encontrar entonces vamos a encontrar el dato que está guardado en el id que es este y luego le vamos a decir que le borre vamos a ponerle el dato fechita delete y que me va a borrar lo que estoy buscando que es id finalmente me redirecciona return redirect a usuarios otra vez finalmente finalmente guardamos actualizamos que nos queremos bueno le vamos a cancelar y nos regresamos actualizamos aquí y ahora sí vamos a borrar usuarios eliminar está seguro si estoy seguro y lo eliminó finalmente esto es todo para generar el cruz ya podemos ver los usuarios eliminar los usuarios y editar usuarios si yo quiero regresar a la página anterior solo me voy en médico me voy a home y ya tengo usuarios ah todavía falta agregar el link entonces para esto es muy sencillo vamos a la página de usuarios a la home perdón tenemos usuarios para esto solamente ponemos un a borramos todo lo de adentro y le digo que me redireccione para esto era root ya ves ya ves root entre paréntesis comilla usuarios usuarios y aquí voy a pegar esto usuarios esto y esto lo elimino guardamos actualizamos y nos da usuarios no está definida usuarios a ver veamos nos dice que usuarios no está definida porque es en la ruta es usuario usuario index usuario punto index actualizamos nos da otra vez el error es usuario usuarios punto index sí usuarios punto index y finalmente damos clic en usuarios nos muestra los usuarios y ya prácticamente ya tienen todo todo lo demás se basa exactamente lo mismo y ahora hay que agregar los mismos procedimientos para las siguientes tablas no no por 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.